¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, una vez más. Bienvenidos a Europa Mundo Vacaciones en directo. En esta ocasión estamos muy ilusionados porque contamos con la presencia de nuestro director comercial, Alejandro de la Rosa. ¿Qué tal, Isar? ¿Cómo estás? Aquí mirándome. Como siempre. Os pedimos un perdón en principio porque sabemos que ha sido un poquito oscuro porque estamos en otro escenario distinto al que solemos estar. Pero os aseguramos que va a ser una transmisión amena, entretenida y con nuestro director comercial, Alejandro de la Rosa, que os vais a enterar de todas las novedades de Europa Mundo este año que seguro que os van a encantar. Sí, quizás ahora ya muchísimos de ustedes, la gran mayoría de todos nuestros fans, ya tienen en sus manos nuestro catálogo. Habrán visto que tenemos muchísimas novedades, pero seguramente hay algunos datos que les faltan por conocer. Y para eso tenemos hoy a Alejandro de la Rosa, quien en unos segunditos va a empezar a transmitir toda esta información. Antes de pasar con Alejandro, queremos enviar muchos saludos, como siempre, a todos nuestros fans. Y una vez más, estaremos en directo también en Instagram, ¿sabes? Sí, es verdad, que también estamos en directo. Sí, y entonces, si te parece bien, comenzamos nuestra presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Es un gusto estar esta tarde con todos ustedes en la presentación del manual Europa Mundo, del manual de la nueva temporada. Contarles un poquito cuál es la idea durante estos dos meses, tres meses ya casi pasados, enero, febrero y marzo. Hemos venido realizando presentaciones en toda América Latina, en las principales ciudades, en ciudades más pequeñas, todo el equipo comercial. Seguiremos durante lo que falta de marzo, abril y entrado mayo, siguiendo, presentando las novedades de la marca. Pero queríamos aprovechar las nuevas tecnologías, como siempre hacemos en Europa Mundo, para dar una versión más, una opción más, un canal más de distribución a la presentación. Y que determinados agentes de viaje que no pudieron estar o que quieran hacer una reforzada en la presentación, pues puedan asistir de nuevo. Les comento, la presentación este año la hemos dividido en dos partes. Una primera parte que ya Luis se encargó de hacerla hace unas semanas, que es la presentación del destino que se lleva la mayor carga, la mayor fuerza y la mayor inversión de Europa Mundo en los últimos años, que es la presentación, el destino Japón y Corea. En esta otra parte vamos a hacer la parte inicial de la presentación, donde vamos a hablar de otros lugares, de otros destinos y también de novedades tecnológicas. Arrancamos la presentación para meternos en materia, que hay muchas cosas de las que hablar. Primero, el primer punto interesante es contarles un poquito Europa Mundo a nivel institucional. Todo el mundo sabe qué es Europa Mundo. Europa Mundo es un operador de circuitos. Nosotros hacemos circuitos, es nuestra unidad de trabajo, nuestra unidad de negocio, es como nosotros entendemos nuestro producto, nuestros viajes. Haciendo circuitos y en autobús. Hay una parte institucional que a lo mejor alguno de ustedes no sabe o no comprende en profundidad o no está enterado en profundidad y creo que es bonito contarla. Saben que desde hace unos cuantos años Europa Mundo pertenece a la Organización Mundial del Turismo, a la OMT. Saben que somos el primer operador, el único operador terrestre que pertenece a dicha organización, que para nosotros es un orgullo. Y no es pertenecer por pertenecer, sino pertenecer por tal y como entendemos el turismo y tal y como entendemos nuestra manera de fabricar viajes. También pertenecemos al World Drive and Tourist Council, que es una organización que marca tendencias, que estudia las tendencias, que ve para dónde va el turismo. Luego nos referiremos un par de veces a ella. Saben también que pertenecemos con mucho orgullo. Y además, desde hace camino de cuatro años al grupo JTB, el mayor grupo turístico de Asia y uno de los cinco mayores del mundo. Pertenecemos a ese gran congolvago de empresas. Y este año, entrando en práctica y entrando en cosas que nos afectan a nuestro día a día, una gran novedad con la que queremos empezar la presentación. Que es el reconocimiento de doce oficinas de turismo de toda Europa a nuestro trabajo. Les cuento un poquito qué es y cómo nos sirve para nuestro día a día. Este año Europa Mundo creo que ha dado un paso muy importante, cualitativa y cuantitativamente, en cuanto a nuestro reconocimiento oficial en algo tremendamente específico, que son los viajes que hacemos. ¿Qué es lo que hemos conseguido este año? Este año hemos conseguido que doce oficinas de turismo, doce de las más importantes oficinas de turismo europeas, reconozcan nuestros viajes y recomienden nuestros viajes para conocer sus países. Creo que es algo tremendamente importante y que le tenemos que dar a todos los agentes de viaje una fuerza realmente grande. Y nuestros pasajeros y nuestros clientes exactamente igual. Saber que hemos sido elegidos por doce oficinas de turismo, nos han elegido treinta y dos viajes seleccionados y recomendados por ellos para conocer sus países. España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Inglaterra, Irlanda, Rusia, Marruecos, Croacia. Realmente importante este reconocimiento, treinta y dos países. ¿Cómo los encuentran ustedes distribuidos en el folleto? El folleto es muy fácil. Hay un montón de páginas en el folleto que aparecen marcadas con un logo. El logo, por ejemplo, recomendado por la oficina de turismo británica o el logo recomendado por Francia o Portugal. Creo que es un paso muy importante y creo que es algo que no se nos tiene que olvidar y que ustedes deben buscarlo en el folleto porque es un reconocimiento importante a nuestra tarea. El otro día hablando con unas cuantas oficinas de turismo, realmente Europa Mundo ha dado un paso muy importante en América Latina. Europa Mundo ha colocado en el mapa turístico de América Latina pueblos y lugares que antes no existían. Nuestros autobuses llegan a lugares que antes no se visitaban. Hemos llenado pueblos y pequeños lugares de latinoamericanos que antes era absolutamente imposible llegar allá. Esa labor de reconocimiento de nuevas zonas, de reconocimiento de nuevos lugares, de descubrir para América Latina lugares que antes no se visitaban ha sido hoy en día reconocida por las oficinas de turismo de 12 países. Creo que es algo tremendamente importante y que en todas las presentaciones de América Latina estamos dando una fuerza muy grande porque realmente es una labor y es un producto realmente interesante. Es el primer punto importante de la presentación, el reconocimiento de las oficinas turísticas. Segundo punto, nuestro folleto, el análisis de folleto que es algo tremendamente bonito de hacer año tras año para ver la evolución que ha tenido ese folleto. Saben ustedes que este año disponemos de un folleto gigantesco, 567 páginas que visitan 65 países. Y aquí siempre hago un matiz en todas mis presentaciones en América, un matiz que cada vez es más importante y tenemos que hacer mayor hincapié. Miren bien, Europa Mundo cuando nació era un operador de circuitos en Europa. En toda América Latina nos conocieron como un operador de circuitos en Europa. Con el paso de los años y con la evolución de producto, la marca ha cambiado. Hoy en día ya no es más un operador de circuitos en Europa, sino que es una manera de hacer viajes. Y esto es algo realmente interesante. Miren, un porcentaje gigantesco de nuestros pasajeros anuales son pasajeros que ya han viajado con nosotros. Son clientes que año tras año vienen viajando con nosotros. Los agentes de viaje de toda América Latina, gracias a Dios, conocen, comprenden y explican nuestra marca perfectamente. ¿Qué es lo que hemos conseguido con ello? Hemos conseguido que hemos ido sumando cada vez más países. Ya no somos solo Europa, ya tenemos destinos propios en un montón de países. Estados Unidos, México, Costa Rica y ahora todo Oriente. Con esto hemos logrado realmente algo bien interesante, que es ya no ser un operador solo de circuitos, sino ser un operador de circuitos en todo el mundo. Ser un operador que ha instalado una manera de viajar, una manera de hacer viajes. Nuestros clientes conocen nuestra manera de viajar. Los clientes repetitivos buscan destinos nuevos en nuestro folleto, porque saben nuestra forma, nuestro modelo de hacer viajes. Y buscan que sigamos repitiendo nuestra manera de hacer viajes, exitosa, que gusta a la clase media de América Latina, para conocer y descubrir nuevos destinos. Eso ha sido un gigantesco éxito, porque hemos colocado un modelo de viajar en todo el planeta. Bien interesante. 1.600 opciones diferentes de viajes, es la mayor opción de viajes que existen en habla hispana y yo diría que en todo el planeta. Y 46.000 salidas garantizadas. Yo siempre digo que es la mayor ventaja de EuropaMundo. 46.000 salidas no las tiene nadie, pero 46.000 salidas y garantizadas no las tiene absolutamente nadie. Ustedes saben que EuropaMundo nunca cancela. Ustedes saben, los que nos llevan vendiendo años, que EuropaMundo, independientemente del número de pasajeros con los que juntemos en una excursión, la excursión sale siempre. Esas salidas garantizadas son lo que nos han hecho uno de los grandes diferenciales de la marca. Esta diapositiva es importante, por eso que les digo. Folleto importante, 65 países visitables, mucho más de Europa, ya estamos en todo el mundo. 1.600 opciones diferentes de viajes y 46.000 salidas garantizadas. Descuentos. Fíjense que EuropaMundo nunca se ha considerado un operador de descuentos. Nunca, nunca. Ni un operador de ofertas. EuropaMundo nunca, absolutamente nunca, saca una oferta de última hora dando un 20% desesperadamente para los últimos pasajeros. EuropaMundo siempre hemos trabajado por tener el precio justo desde el primer momento. Nunca somos un operador de ofertas. Nunca. Pero eso no quiere decir que no tengamos una excelente opción de descuentos. De hecho, si analizas, nuestros descuentos son los mejores del mercado. Déjenme que se los repite. Primero, descuentos para niños. Los descuentos para niños son una barbaridad. Miren, 80% de descuento para los niños de 0 a 3 años. Es decir, los niños de 0 a 3 años solo pagan el 20%. Esto ha cambiado este año. Hasta el año pasado EuropaMundo daba gratis, daba gratis las plazas también a los niños de 0 a 3 años. Este año les cobramos un 20%, pero les garantizamos su espacio en el bus y su seguro. Esto hay que analizarlo profundamente, de verdad, porque creo que es un salto cualitativo bien importante. Yo se lo explico así en las presentaciones. Muchos de los que me están escuchando tienen niños de 0 a 3 años. Les hago que hagamos un ejercicio, es muy sencillo. Imagínense con su niño de 0 a 3 años, que vienen a hacer un circuito en cualquier parte del mundo. Y ustedes se traen a su niño. El niño, como saben, hasta el año pasado no tenía derecho a asiento. Imagínense que el bus va lleno. Imagínense que le toca a usted llevar a su niño de 0 a 3 años en sus rodillas durante los 15 días que dura el circuito. Yo siempre digo lo mismo. Los primeros 5 o 6 días uno sigue amando profundamente a su niño. Los segundos días del 6 al 10 uno empieza a cuestionarse por qué lo tuvo. Y a partir del día 10 muy posiblemente dejes abandonado a tu niño en la primera área de servicio que pase. Entonces garantizamos espacio y seguro. Damos un descuento de un 80% y solo paga el 20% pero garantiza su espacio y su seguro, que creo que es importante. Después, niños de 3 a 8 años, 40%. Niños de 9 a 15 años, 10%. Más allá de 15 años ya no los consideramos niños porque si no serían niños hasta los 45 años. Después, descuentos en triple, un 15% para la tercera persona en triple. Con los matices que esto siempre tiene que tener y que lo decimos en todas las presentaciones. Recuerden, especialmente en nuestros circuitos en Europa, mucho cuidado con vender 3 adultos en la habitación triple por el espacio que tienen los cuartos. No de Europa Mundo, sino de la hotelería general en gran parte de Europa. Y después, los pasajeros club. ¿Pasajeros club qué significa? Bueno, pasajeros club significa, es un nombre que le hemos puesto a todo aquel cliente que tiene derecho a un descuento. ¿Quién tiene derecho a un descuento? Primero, los pasajeros club tienen derecho en todos aquellos viajes marcados con ese símbolo. ¿Quién tiene derecho a un descuento? Pasajero repetidor. Usted ya ha viajado con nosotros, 5% de descuento. Usted es mayor de 65 años, 5% de descuento. Usted está en luna de miel, se ha casado, 5% de descuento. Usted se divorcia, 5% de descuento. Lo importante es usted tener ese 5% de descuento. Ahí lo tienen, pasajeros club, lunas de miel, viajes repetidores, mayores de 65 años, son nuestros pasajeros club. Nuevos productos. Vamos con algunos nuevos productos pequeñitos, con poquitas páginas, pero que no se nos tienen que pasar por alto. Y que le estamos, de hecho, dando una fuerza realmente grande en todas las presentaciones. El primer producto, si tienen ustedes el manual, está en la página 165. La primera de las páginas color fucsia. Es un producto nuevo, se llama producto para solos y solas. Les cuento un poquito el porqué de este producto. Les cuento un poco la idea básica de este producto, que es muy sencilla. Miren, ustedes saben que desde el comienzo de la operación de Europa Mundo, Europa Mundo tiene una herramienta pensada especialmente para los pasajeros single. Les cuento que es muy interesante. Ustedes saben que si usted va a viajar solo, con Europa Mundo no es obligatorio pagar la habitación single, sino que usted puede pagar la base doble con un pequeño suplemento de 40 euros. De esa manera, usted garantiza su habitación en doble a compartir. Esa herramienta ha estado con nosotros siempre y sigue estando vigente. Analizando, la cantidad de pasajeros que tenemos en doble a compartir es una cantidad que sube y sube y sube año tras año. O llegaba a miles de pasajeros en la temporada pasada. Si tú analizas muchas veces, cuando piensas en colocar un producto nuevo, por defecto siempre asocias un producto nuevo a un nuevo destino. Pero muchas veces puedes generar productos nuevos sin nuevos destinos, sino para un nuevo mercado. Si tú analizas la cantidad de pasajeros doble a compartir que Europa Mundo tiene sus autobuses, sin haber hecho ningún producto específico para ellos, descubres que hay un mercado tremendamente interesante. Y eso nos lleva a dos conclusiones. La primera, simplemente analizando los números de la gente que viaja en doble a compartir con nosotros. Uno se da cuenta que la sociedad actual es una gigantesca generadora de gente sola. Eso es por un lado. Y segundo, y lo más importante, es que la gente está utilizando los viajes para conocer gente. Y eso es una labor social, una labor bien interesante que tienen nuestros circuitos. Muchísima gente viaja sola. Muchísima gente. En single y en doble a compartir. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Un producto muy sencillo. Tres viajes, páginas 165 y 166. Un Roma París, Roma París Londres y Un Sueños de Europa, que es un circuito europeo. Especialmente una salida al mes en todo el año. Una salida al mes especialmente dedicada para la gente sola. Para los pasajeros doble a compartir, para los pasajeros single. Para que la gente se conozca. Me parece muy bonito. En toda América Latina le hemos dado una fuerza realmente grande. En toda América Latina le hemos dado un empuje realmente grande a este nuevo producto. Y de hecho, se está vendiendo. De hecho, está llegando y muy rápidamente a los pasajeros. Después, al ladito de este, dos páginas más adelante, página 167. Tenemos, hemos colocado ahí dos, tres viajes en inglés. No es que sea una rata de folleto que hayan salido en un idioma distinto, no. Esos dos viajes en inglés, ¿qué son? Esos saben que son la puntita de un iceberg. Y es importante que ustedes lo sepan. Saben que el año pasado nosotros lanzamos una operación nueva, diferente, separada de nuestra operación tradicional. Que es una operación para el mercado de habla inglesa. Australia, India, un montón de países de habla inglesa. Esa operación está siendo un éxito, se va consolidando y hemos querido colocar un par de páginas en el folleto para que ustedes lo recuerden, para que ustedes sepan que existen y para si tienen pasajeros interesados por hablar, por academias de inglés, pasajeros que tengan viviendo en sus países de habla inglesa, etcétera, etcétera, que sepan que pueden utilizar esos dos ejemplos que les hemos colocado o cualquiera de la amplia programación que pueden encontrar en nuestro .com en English Market, hablando en inglés. Nuevos productos. Más productos nuevos. Producto nuevo, otro producto nuevo importante, Italia. Yo sé que para la gran mayoría, si me dicen que la novedad de este año es Italia, muchos se quedarán mirando el ordenador diciendo, Alejandro, Italia no es una novedad en absoluto. Llevamos 20 años vendiendo Italia y otros 40 vendiendo Italia a todo el mundo. Pero sí que hay una diferencia muy importante. Miren, miren, todos cometemos un gravísimo error. Todo el mundo. Si nosotros decimos vender un Italia, hacer un viaje a Italia, casi todo el mundo piensa en un viaje a Italia en tres puntos más, los más importantes, los más conocidos. Un Roma, Florencia, Venecia. Eso es Italia. Si tú analizas, es un error gigantesco, tanto para el pasajero como para el operador, como para el diseñador, en nuestro caso, de los circuitos. Si seguimos metiendo cada vez más pasajeros en los puntos más concentrados de turismo, lo único que vamos a generar va a ser masificaciones inmanejables. Por otro lado, piensas, ¿dónde la gente, dónde le gusta viajar? ¿Qué sitios les gusta conocer? Por desgracia, nos gusta conocer muchas veces los sitios que ya sabemos que existen. Queremos hacer una foto al lugar que sabemos que existe. Sin embargo, hay lugares fantásticos que quedan fuera completamente de todos los circuitos y de todos los viajes. Italia es un ejemplo. Les podría poner 100.000 millones de países, todos los países del mundo, que tienen un foco turístico bien marcado y el resto del país prácticamente se queda por descubrir. ¿De dónde quiero llegar con esto? El año pasado se acercó a nosotros una región turística italiana, la Emilia Romana. La Emilia Romana nos llegó y nos dijo queremos autobuses de Europa Mundo en nuestra región. Si yo les digo a ustedes, vamos a visitar la Emilia Romana, sin más explicación, posiblemente a muchos de nosotros no nos llame en un principio mucho la atención a hacer un viaje a esta zona. Pero déjenme que les cuente un poco qué hay en la Emilia Romana. Si les digo Emilia Romana no nos suena mucho. Si les hablo, por ejemplo, del queso parmesano, ya nos va sonando un poco más. O del aceto de Módena, perfecto. O de unos violines, unos violines famosísimos, los extradivarios. Miren, o les hablo, por ejemplo, de los coches, los Ferrari. Tanto el queso parmesano se hace en Parma, en la Emilia Romana. El aceto balsámico de Módena, en Módena, en Emilia Romana. Los violines extradivarios, en Cremona, en Emilia Romana. Y la fábrica Ferrari, también en Emilia Romana. Imagínense, analizando un poco, estudiando, haciendo lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros debemos hacer ese trabajo. Analizar las regiones, analizar los países, y buscar y colocar en nuestros circuitos lugares que no se visitan, y lugares que son fantásticos, y que al pasajero le van a encantar, y que no son grandes focos turísticos. Eso es lo que hemos hecho. Creo que hemos hecho algunos de los viajes más bonitos de Italia. Por supuesto, tenemos que seguir visitando Venecia, y Florencia, y Roma, pero vamos a ir ampliando nuestro horizonte turístico con estos nuevos lugares. Déjenme que les cuente algunas. Por ejemplo, como les decía, no solo esos sitios que les he dicho, pueblecitos pequeños que no conocemos. Por ejemplo, mire, Castel IV. Un pueblecito fantástico, un pueblecito que está en plena Emilia Romana, un pueblecito que cualquiera que lo vea, que cualquiera que lo vea, puede pensar que es uno de los pueblos fantásticos de la Toscana, tan publicitada, y que sin embargo es un pueblecito prácticamente sin turismo y en el centro de la Emilia Romana. O una ciudad que a todos los operadores, cuando estuvimos en la convención en el mes de noviembre, les dejó fascinada. La ciudad de Ferrara. La ciudad de Ferrara, una ciudad fantástica, fabulosa. Una ciudad que es como una Florencia en pequeñito, sin turismo, nada masificada, y que es absolutamente fabulosa y que a los clientes, a nuestros operadores, les encantó. Y después, algunas otras imágenes, como les he dicho. Vamos a visitar, en nuestro tour, vamos a visitar la fábrica Ferrari, el museo de Enzo Ferrari. Una maravilla. Si te gustan los coches, no da lo mismo, porque es un viaje a la fantasía de Ferrari. O vamos a visitar la que yo creo que, bueno, un viaje por la gastronomía italiana, con el parmesano y con el aceto de Módena. O una de las visitas, créanme, más bonitas que programa Europa Mundo. Vamos a estar en Cremona. En Cremona era donde se construyeron los famosos extradivarios. Cremona es una de las ciudades más famosas del mundo a la hora de fabricar violines. Ahí vamos a visitar un taller de Luthiers, donde nos van a mostrar cómo se hacían esos violines históricos. Ya les digo, las primeras páginas de Europa Mediterránea, en todo el 321. Ahí tienen ustedes unos cuantos combinados con las nuevas Italias, que es una maravilla de viaje. También nuevos productos, más pequeñitos. Bueno, hemos hecho nuevos productos que tocan como extensiones, mezclados en varios viajes, toda la zona de Bretaña y Normandía. Visitamos Fuguer, una de las fortalezas medievales más importantes de Europa, más grandes de Europa. Rutas que desde París y desde Londres comunican estos dos países, estas dos ciudades, de una manera diferente, tocando Normandía y Bretaña. También importante, muy importante es la ampliación, cuando hablamos de novedades y hablamos de crecimiento en producto, hemos hablado ya de producto nuevo para nuevos tipos de pasajeros, el pasajero solo y sola. Hemos hablado de destinos nuevos, hablamos Japón el otro día, hemos hablado de Italia, hemos hablado de Bretaña. Y hablamos ahora también de otra manera de crecimiento, que es el aumento de fechas. Que es uno de los crecimientos donde Europa Mundo apuesta más fuerte año tras año. No solo tenemos que tener muchos viajes, sino que tenemos también la posibilidad de crecer en cuanto a la temporalidad de los mismos. Y esto es bien interesante. Recuerda antes cuando hablábamos que pertenecíamos al World Travel and Tourist Council, esa asociación que nos habla de tendencias y que nos habla para dónde va el turismo. Uno de los mayores problemas del turismo, que tenemos que ser conscientes, cada vez nos va a dificultar más nuestra labor, es la masificación. La masificación especialmente en las máximas temporadas. Europa Mundo este año está haciendo un esfuerzo grande, un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo para duplicar muchísimas de sus series y para ampliar las fechas de temporada en baja temporada. Miren bien. Primero, toda la península ibérica. Prácticamente todos los viajes de las páginas naranjas, los viajes de España, Portugal, hemos duplicado las salidas. ¿Esto qué significa? Este año, hasta este año, teníamos solo una salida por semana. Nuestros circuitos salían una vez por semana. Este año, a partir del mes de abril, van a operar dos veces por semana. ¿Qué conseguimos con eso? Bueno, primero, un beneficio claro para ustedes es que, como agentes de viaje, es que van a poder casar mucho más fácil las vacaciones de sus clientes con la salida de los circuitos. Pero también conseguimos aumentar mucho la calidad de servicio. Sacamos el doble de autobuses, menos gente, mayor sensación de calidad, que es importante. Y exactamente igual pasa en la serie turista y en la serie más incluido. Este año, si ustedes lo analizan y lo comparan frente al año pasado, tanto la serie turista como la serie más incluido pasa a operar prácticamente todo el año. ¿Por qué queremos esto? Porque creemos que ese es el futuro. Y fíjense bien en este matiz que les digo. Somos agentes de viaje. Nuestra labor como agentes de viaje, por mucho que digan que Internet hace mejor el trabajo que nosotros, es falsa. Nosotros tenemos todavía un gran punto a nuestro favor que es la capacidad de recomendar, la capacidad de asesorar. Ese valor añadido que ustedes son capaces de dar no se lo da nadie nunca en Internet. ¿Dónde voy con esto? Si analizamos las ventas en casi todos los países, seguimos viendo, por supuesto, que hay determinados meses que son el pico máximo del año. El mes de mayo, el mes de julio, el mes de septiembre. Ahí es donde se concentra un enorme número de nuestros pasajeros. Pero si vamos analizando, vemos que año tras año cada vez aumenta más el número de pasajeros que viajan en otros meses del año. Eso es tremendamente importante. Esa labor de asesoramiento, por su parte, es tremendamente importante. ¿Dónde voy? Si ustedes tienen un cliente, evidentemente va a haber clientes que solo van a poder viajar en esas épocas del año. En mayo, en julio o en septiembre. Perfecto. Pero hay otros clientes que sí que ustedes les van a poder recomendar mover sus vacaciones hacia otra época, hacia otros meses. Háganlo. Ustedes van a conseguir con eso que los tres elementos de la cadena salgamos completamente beneficiados. Europa Mundo consiguiendo pasajeros en baja. Fantástico. Ustedes, como agentes de viaje, estupendo porque consiguen también pasajeros y ventas en meses de baja temporada y sobre todo también para el cliente final. Hacer un viaje fuera de la alta temporada en Europa es especialmente diferente. Es especialmente diferente. Ustedes van a poder visitar los lugares con menos gente, con menos masificación. Ustedes realmente van a disfrutar, van a ver Europa de una manera con mayor calidad, una mayor sensación de calidad. Es importante, hemos ampliado nuestras fechas de operación en más incluido y en serie turista. También, producto nuevo en Estados Unidos. Saben que fue Estados Unidos el primer destino que comenzamos a operar fuera de Europa. En Estados Unidos nuestra operación comenzó hace cinco años. Saben que empezamos por el este americano después pasamos al oeste y el año pasado sacamos una serie que ha sido un éxito de ventas que ha sido un low cost en Estados Unidos. Una serie turista en Estados Unidos con las características de nuestra serie turística europea. Hoteles un poquito más sencillos, desayuno un poquito más sencillo y quitando el servicio de mareteros. Con eso hemos conseguido un ahorro de costos realmente importante que se ha visto rápidamente reflejado en un mayor número de ventas. Es decir, serie turista en Estados Unidos, nuestro low cost en Estados Unidos completamente recomendable. Y este año en Estados Unidos lanzamos un producto nuevo en la página 17, la primera de las páginas rojas que son extensiones a Hawái. En principio pensadas como unas extensiones cortas una vez que uno ha hecho un circuito por el oeste americano visitando Honolulu, visitando Maui o también se pueden vender como producto independiente, como producto común viajense. Por último, pasamos a la parte tecnológica. Pasamos a la parte de tecnología donde saben que Europa Mundo hace un trabajo tremendamente potente en todas sus áreas. De un lado, la parte de redes sociales, de hecho, estamos en ellas, Facebook, Instagram, todo el trabajo que nuestros compañeros de redes hacen y de otro lado también la parte de tecnología. Déjenme que les cuenten algunas cosas novedades de año. Hay varios puntos, hay varios puntos especialmente diseñados para los agentes de viaje pero también para el pasajero final. Hay varias herramientas que hemos lanzado este año y que son tremendamente interesantes contarlas y mostrarlas aquí. La primera es el catálogo personalizable. Les cuento para qué sirve esto o les cuento para qué está hecho. Especialmente está dedicado a los agentes de viaje. ¿De qué se trata? Se trata de lo siguiente. ¿Qué herramienta hasta hoy en día qué herramienta le estaba dando Europa Mundo al agente de viajes para que ustedes hicieran una presentación profesional, correcta, de nuestros productos? hago un ejemplo. Cuando usted es agente de viajes le llama a un cliente y le dice oye, quiero viajar a Alemania o a Estados Unidos o a India donde ustedes quieran y el cliente te dice que se lo dicen un montón de ellos pásame algunas sugerencias, pásame algunos circuitos, mándame algo, manda, recomiéndame algunos viajes. Hasta este año ¿qué herramienta les dábamos a ustedes para poder mostrar esos viajes? Ninguna. El año pasado lanzamos una herramienta específicamente para hacer eso. ¿Cuál es el resumen? Es muy fácil. El resumen, el concepto es el siguiente. Ustedes van a poder entrar en nuestra página web, van a poder seleccionar los circuitos que ustedes quieran, 2, 3 o 700, ¿ok? Una vez que tengan seleccionados esos circuitos van a poder seleccionar también una portada, la portada que a ustedes les guste, van a poder cargar el logo de su agencia, van a poder escribir el título que le quieren dar a ese folleto que están fabricando y van con un simple clic a poder fabricar un folleto con el logo de su agencia y los circuitos que ustedes han seleccionado de nuestro manual. Y ese folleto lo van a poder mandar por mail, lo van a poder colgar en Facebook o van a poder hacer con él lo que ustedes quieran. Es un formato PDF. La idea es muy buena. De hecho, en el último año ha sido sorprendente la cantidad de folletos personalizados que han generado los agentes de viaje. Pusimos la herramienta en marcha en junio y a día de hoy llevamos más de 30.000 folletos en toda América Latina ya realizados. Es un éxito y es un éxito porque era una herramienta que hacía falta porque ustedes necesitaban un vehículo para transmitir nuestra oferta a su cliente. Déjenme que les cuente cómo se hace. Es muy fácil. Seleccionamos primero los viajes que queramos mostrar. Entramos en nuestra página y simplemente vamos marcando con ese simbolito los circuitos que nosotros queremos marcar. Se van acumulando arriba. Le damos a herramienta catálogo a medida. Seleccionamos la portada que queremos marcar. La que ustedes quieran. Esa misma. Marcamos el logo. Subimos el logo de nuestra agencia. Escribimos el título que queramos para nuestro folleto. Imagínense selección de viajes familia Smith por ejemplo y escribimos nuestro email. Ahora les digo para qué sirve. Les damos al botón generar PDF y ahí ya tienen el folleto personalizado con la portada que han elegido con el logo de su agencia con su título y con el PDF activo y con el PDF interactivo de los viajes. Hay dos puntos bien importantes. Primero es un PDF interactivo. Aquí tienen ustedes no un PDF plano sino que ahí tienen ustedes los vídeos las fotos. Ahí tienen ustedes la posibilidad de cotizar de ver las excursiones de ver los menús. Es como la página web solo que concentrada en ese viaje. Y eso lo van a poder enviar a sus clientes. ¿El mail para qué sirve? Muy fácil. El cliente una vez que le ha enviado usted el folleto el cliente se mete en ese folleto y puede hacer cotizaciones. todas las cotizaciones que haga su cliente le va a llegar una copia a su email viendo los presupuestos que están haciendo para que usted le pueda dar seguimiento. Creo que es realmente interesante y creo que es realmente un factor diferenciador que lo está demostrando el mercado y se está usando cada vez más. Pero hay que empujarlo por todos lados más porque realmente es un elemento completamente diferenciador. Otra novedad otra novedad que sirve tanto para agentes de viaje como para clientes. A ver Europa Mundo tiene un diferencial muy grande frente al resto de compañías. Europa Mundo saben que nosotros no vendemos en Internet cero. Nosotros vendemos exclusivamente a través de nuestros agentes de viaje. Pero una cosa es que no vendamos en Internet y otra cosa es que no sepamos que Internet existe. De hecho hacemos una inversión gigantesca cada año en tecnología. Una tecnología que va directamente ofrecida al mercado a los clientes finales y a los agentes de viaje. No pueden comprar porque tenemos nuestros cauces de distribución pero sí que le damos absolutamente todas las posibilidades para que usted haga prácticamente toda la compra. Déjenme que les explique. Nuestro cotizador especialmente dirigido más que nada a los agentes de viaje pero también al pasajero final. Imagínese usted pasajero o usted agente de viajes. Usted tiene que tener la capacidad de cotizar absolutamente todos nuestros viajes con toda nuestra flexibilidad. Ustedes saben que uno de los mayores diferenciales de la marca es precisamente eso. Poder cortar, poder agregar, poder manipular nuestros viajes. Nosotros le damos a ustedes una herramienta que es el cotizador fantástica para que ustedes puedan hacer todo, absolutamente todo eso. Y este año hemos incorporado un dato más, un dato que es bien interesante que es la posibilidad de en esos presupuestos que se hacen en el punto com de incluir ya su nombre y su apellido. ¿Para qué les sirve a ustedes? Muchísimo, miren bien. Si usted es un pasajero final, está en su familia el fin de semana buscando un viaje, el viaje que quieren hacer. Ok, si ustedes lo desean, pueden hacer un presupuesto, registrar un presupuesto oficial, ahora lo van a ver, ir con ese presupuesto a su agencia de viajes simplemente diciendo quiero confirmar esto y su agente de viajes directamente se lo confirma. O si usted es agente de viajes, exactamente igual, hace un presupuesto y llama a su mayorista con el número del presupuesto directamente para que se lo conviertan en reserva. La idea está en que ustedes, tanto clientes como agentes de viaje, tienen que ser completamente independientes y tienen que tener todas las herramientas para trabajar en nuestra web. ¿De acuerdo? Déjenme que les muestre un poco cómo funciona, es muy sencillo. Seleccionan el viaje que quieran. Una vez que han seleccionado el viaje que quieran, va a ser muy fácil hacer el presupuesto. Colocamos número de plazas y disponibilidad online, el número de habitaciones que queremos cotizar, perfecto, la edad de los pasajeros en esa habitación, por si aplica algún descuento y el sistema te pregunta después si lo quieres cortar, si quieres añadir sectores, si quieres añadir noches adicionales o traslados. Simplemente es muy fácil ir leyendo. Después, marcamos que sí queremos un identificador del presupuesto y colocamos nuestro correo, nuestro correo para que nos lleve ahí una copia del presupuesto, del PR. Y la novedad es esta. Marcamos en clic y aquí inscribimos los nombres, los apellidos, sexo, nacionalidad, pasaporte de los clientes, ya sean pasajeros finales o agentes de viaje. Y una vez que le damos a esto, estos datos ya se quedan guardados en el presupuesto. Cuando usted vaya a confirmar su reserva con la mayorista o cuando vaya a su agencia de viajes a confirmar su viaje, dando el PR no le va a hacer falta dar absolutamente ningún dato más. Simplemente hacer el pago de la cantidad que le muestra el presupuesto. Bien interesante y seguimos avanzando en esta línea. Después, más herramientas pensadas, más herramientas pensadas en este caso para las agencias de viaje. Completamente para agencias de viaje. Es una tecnología para agencias de viaje que se llama eFrame por agencias. ¿Qué significa esto? EuropaMundo les da una gran mayoría de nuestras agencias de viaje en toda América Latina tienen páginas web. Lo que EuropaMundo les da es una opción gratuita de colocar en su página web nuestro motor de búsqueda de circuitos. Pero no con la imagen, no un link, no, no con la imagen EuropaMundo, sino con la imagen de su agencia de viajes. Es decir, una página web, la suya, con un botón circuitos, el cliente clica en circuitos y se va a todo nuestro motor pero con su imagen, con su logo y con su estética. Es una cosa un poquito técnica pero sus programadores web lo saben hacer perfectamente. Nosotros simplemente nos tienen que indicar llamar a su mayorista, al mayorista con el que ustedes suelen trabajar. en ese caso simplemente seleccionamos la agencia, lo estamos haciendo en real ahora mismo para que ustedes lo vean, seleccionamos su agencia, vamos a la pestaña donde vienen los datos de su agencia de viajes y allí al final del todo ya está preparado automáticamente nuestro sistema lo prepara un e-frame. Ese e-frame es un código informático que le pasamos por correo a su programador web y en cuestión de unas horas usted tiene colocado nuestro motor de búsqueda con la imagen de su agencia. Bien interesante y cada vez se están solicitando más y realmente es una oportunidad que como agentes de viaje no deben perder. Y las dos últimas herramientas de este año son también bien interesantes. De un lado el acceso al catálogo multimedia también por supuesto pensada para agentes de viaje pero para que la conozcan cada vez un montón de agentes de viaje trabajamos más en redes trabajamos más en Facebook cada vez tenemos una mayor demanda de imágenes de contenido audiovisual lo que hace Europa Mundo es facilitarles a todos los agentes de viaje que lo deseen todo nuestro material multimedia libre de derechos para que ustedes lo puedan usar donde quieran y cuanto quieran creo que es una gran ventaja una gran ventaja que deben aprovechar simplemente es hablar con su mayorista o si ya tienen acceso online ustedes lo pueden consultar y es para que ustedes lo utilicen y le saquen el máximo provecho acceso a la página multimedia y para finalizar y para finalizar un dato también interesante también para agencias de viaje que es la posibilidad de personalizar los newsletters ustedes saben que semanalmente enviamos newsletters todos esos newsletters se quedan archivados en nuestra página multimedia en la parte newsletters la opción que les damos es que esos newsletters que nosotros les enviamos de un modo automático ustedes lo pueden transformar en un newsletter personalizado de su agencia cargándole su logo es un proceso muy fácil ya lo han visto simplemente seleccionan el logo lo cargan escriben su correo y le dan a enviar y ahí ya te dice el sistema si lo quieres enviar como datos adjuntos o como un html de esta manera en cuestión de segundos ustedes pueden hacer una labor de multidifusión de nuestros newsletters pero con la imagen de su agencia y eso es todo eso son las cosas más importantes que les queríamos contar un poquito de novedades de este año un resumen de lo que estamos contando en América Latina a nivel de producto exceptuando Japón que ya lo contamos a nivel de producto a nivel de nuevas herramientas y a nivel de tecnología muchísimas gracias y un placer haber estado con todos ustedes bueno amigos habrán visto ya que esta presentación ha sido ideal fantástica con muchísimas novedades ustedes ya conocían algunas de ellas pero el tener aquí a nuestro director comercial Alejandro de la Osa explicándonos ya punto a punto cada una de estas novedades sin duda alguna es algo fantástico ¿qué te pareció? me ha parecido la presentación espectacular y nos ha estado y mucha gente muchísima gente en esta ocasión no ha habido muchas preguntas pero sí que hay mucha mucha gente que ha mostrado interés en comprar alguno de nuestros circuitos como siempre les decimos amigos hay que pasar con su agente de viajes quien les sabrá asesorar acerca del circuito y de esas vacaciones fantásticas que son las que ustedes necesitan a veces necesitamos unas vacaciones interesantes y demás queremos mandar saludos a todos los agentes que han estado siguiendo la presentación nos han escrito y nos han mandado han mandado muchísimos saludos para ti Alejandro ¿vale? desde Florida Vips Tour te ha mandado también saludos desde Paraguay está Vietour también desde Argentina hay muchos guías también conectados a la plataforma nos saludan también desde Atom Venezuela nuestra compañera como siempre nuestra compañera Marisol y bueno muchísima gente queremos dar las gracias otra vez a nuestro director ha sido muy amable en pasarse por aquí por las redes sociales pasamos las cámaras de Alejandro para que se despide de nuestros viajeros y los fans a ver que están ahí todos los días con nosotros siguiéndonos también allá en Instagram está esa cámara de ahí un saludito un saludo un saludo muy grande a todos muchas gracias por el apoyo que nos hacen día a día en toda América Latina a todos los guías muchas gracias por hacer el trabajo que hacéis sois indispensables en esta compañía y es un orgullo contar con todos vosotros un gusto y un placer estar con ustedes pues muchísimas gracias amigos quedamos hasta aquí estamos hasta aquí la presentación de hoy mañana queremos aprovechar para hablar un poquito de la presentación de mañana mañana estará nuestra guía Vanessa presentándonos los circuitos por Alemania un país espectacular que sabemos que os encanta y ella nos lo va a explicar paso a paso y con todo detalle todos los circuitos que podéis hacer en Alemania con Europa Mundial pues muchísimas gracias amigos los esperamos mañana un fuerte abrazo a las 5 y media a las 5 y media hora española y nada hasta mañana a las 5 y media